La ceremonia se inició con la entonación del himno nacional, coreado por todos los presentes, y da el paso a la participación de los profesores Paulina Córdoba y Edwin Vega, quienes expusieron lo que fue el proyecto Alerta Temprana y sus beneficios. El director del establecimiento, Jorge Aracena, nos entregó antecedentes sobre el proyecto del Mineduc, apoyado por la Cormudesi y el alcalde Mauricio Soria Maquiavelo. Lo que consiste principalmente en buscar que nuestros jóvenes adultos, porque esos son los alumnos nuestros, jóvenes y adultos, y en la noche, a través de diferentes innovaciones curriculares y actividades culturales y otras, puedan permanecer más en nuestro liceo. Recreo entretenido, actividades recreativas, deportivas, culturales, financió capacitaciones para los profesores, compra de materiales, insumos para los talleres, etc. Es decir, se complementa a todo lo que ha hecho el municipio durante los últimos años también, la cual ha estado muy preocupada de que los colegios tengan todo lo que tienen que tener. El proyecto Sistema Alerta Temprana se inició en el primer semestre de este año, y ahora en noviembre, al término de las actividades académicas, se clausura, con la presencia de la comunidad educativa del CIA y autoridades e invitados. En la oportunidad se hizo entrega de los certificados a los docentes que se capacitaron y participaron del proyecto. Los objetivos del proyecto SAT, Sistema de Alerta Temprana, son propiciar la permanencia de todos los estudiantes en el liceo, detectar los factores de riesgo a través de elaboración de instrumentos que permitan obtener información cuantitativa y cualitativa a la realidad de los jóvenes y adultos.